Y estamos acá con una función más de 75 puñaladas en el Club Compañía en este bonito espacio que el club nos ha facilitado y ansiosos por volver a nuestra sala, ya en cualquier momento estamos terminando algunas refacciones y remodelaciones Hablamos de Club De Club, Club Teatro, sí, sí Así que ya pronto esperamos poder hacer funciones ahí Esta obra la verdad que me ha dado muchas satisfacciones fue un trabajo arduo de mucho tiempo pero bueno, sigue creciendo la obra se sigue enriqueciendo es otra obra de la que estrenamos hoy es la función número 20 creo que la 20 exactamente y cambió muchísimo el estreno ¿En qué cambiaron, por ejemplo? ¿Como para que la gente vaya conociendo qué es lo que le cambia o le impronta que le pone el actor a la obra? La historia, bueno, la historia la misma se respeta de la dramaturgia pero desde la actuación vamos buscando unos juegos teatrales que acompañan la dinámica que es parte de la creatividad del actor y está muy bueno la verdad que la gente creo que se lleva algo aparte de la historia de llevarse una buena historia, un espectáculo se lleva algo más y es una comedia, es una comedia policial y creo que todos, como vos me has dicho la gente se ha ido muy contenta, muy feliz y eso la verdad que dignifica nuestro trabajo uno se presta, está al servicio del espectáculo al servicio del espectador así que que te lo reconozcan y que ver que la gente se vaya contenta es muy gratificante vienen de ser distinguidos en un certamen regional de teatro en Ramallo ¿no César? Sí, bueno quedamos como obra alternativa para la etapa provincial del Festival Nacional de Teatro y bueno, recibimos el premio Mejor Actor Compartido Leonel y yo y Jorge Noto y actriz Paula Martelli del elenco de la comedia del salto tenemos ya fecha en Pergamino tenemos el compromiso en la región oeste de la provincia en Pehuajó, Estrenquelau y toda esa zona Chivilcoy tenemos funciones programadas en San Nicolás también tenemos en Chacabuco tenemos muchas ganas también de visitar las localidades de visitar distintos espacios espacios alternativos en salto tenemos los equipos para movernos a donde sea así que bueno solo basta tener un lugar un espacio físico y vamos con las luces con el equipo de audio con todo lo necesario para hacer la función así que con mucha actividad me alegro mucho y bueno, por último ¿cómo es este tema de investigar un asesinato de 75 puñaladas sin una gota de sangre que se encuentre por ningún lado? no vamos a decir el argumento para que la gente siga viniendo a verlo no, revelemos mucho para la gente que no la vio 75 puñaladas sin sangre bueno sí mucha gente quizás ve el título y se cree que es va a ser algo sangriento ¿no? por 75 puñaladas obviamente no, esto lo llamamos a la ficción sacamos la realidad pero va la ficción es una comedia donde no hay violencia si hay alguna escena violenta es graciosa no es violenta así que no se asusten el público te aseguro que es para reírse la mitad de la obra sí entonces eso es bueno sí, sí, sí quédense tranquilos que no va a haber nada ninguna gota de sangre gracias gracias